Ayer, otra vez, volví a recordar tus besos Ayer, otra vez, tu ausencia lloré en silencio Y no queremos pierdas, no más que hume en mis lagos Ayer, otra vez, volví a recordar tus besos Ayer, otra vez, tu ausencia lloré en silencio Viví, junto a ti, lo más hermoso y divino Oh ven, que sin ti, mi vida no tiene sentido Quiero que entiendas mi dolor No sé vivir más sin tu amor A los cuatro vientos gritaré Extraño tus besos, tu querer A los cuatro vientos gritaré Necesito el fuego de tu piel A los cuatro vientos gritaré Si tú no regresas, yo moriré Lo que por ti mi corazón siente A mi mundo entero quiero gritarlo Te amo Y necesito por siempre Estar a tu lado A los cuatro vientos gritaré Extraño tus besos, tu querer A los cuatro vientos gritaré Necesito el fuego de tu piel A los cuatro vientos gritaré Si tú no regresas, yo moriré Y no queremos tierra No más que uniré El amor al fin llegó Se ha sumado a mi puerta Me lo dijo el corazón Que tú eres la mujer perfecta Al momento en que te vi Yo sentí en tu mirada Que tú eras para mí Mi querida, mi amada Amada, querida Hoy eres tú, mi consentida Eres mi sol, eres mi cielo Te quiero más día con día Te quiero más día con día Amada, querida Hoy formas parte de mi vida Eres mi sol, eres mi cielo Yo te quiero más día con día No encuentro palabras Para agradecerle a Dios El haberte conocido Te quiero tanto Tanto, mi amada, querida Al momento en que te vi Yo sentí en tu mirada Que tú eras para mí Mi querida, mi querida Mi querida, mi amada Amada, querida Hoy eres tú, mi consentida Eres mi sol, eres mi cielo Te quiero más día con día Te quiero más día con día Amada, querida Amada, querida Amada, querida Hoy formas parte de mi vida Eres mi sol, eres mi cielo Te quiero más día con día Amada, querida Y no queremos hierro No más yo me, mis lagos Nunca pensé, que lo nuestro iba a ser, algo tan especial Y que me ibas a amar, como te amo yo Cuando el amor llega y toca las puertas de tu corazón Tú llegaste a mí, hoy mi amor eres tú Con esta canción te recuerdo, cuando no estás junto a mí Eres en verdad mi desvelo Te quiero, te amo, te extraño, cariño mío Y paso las noches despierto, pensando en ti Te quiero, te amo, te extraño, dulce amor mío Eres mi pasión, mi deseo Mi razón de vivir Siempre que escucho esta canción Mi deseo es estar a tu lado Sentir tu calor, sentir tu cuerpo Tenerte entre mis brazos Eres, eres todo para mí Te quiero, te amo, te extraño, te extraño Con esta canción te recuerdo, cuando no estás junto a mí Eres en verdad mi desvelo Te quiero, te amo, te extraño, cariño mío Y paso las noches despierto, pensando en ti Te quiero, te amo, te extraño, dulce amor mío Eres mi pasión, mi deseo Mi razón de vivir No sabes cuánto yo te quiero No sabes cuánto yo te amo No sabes cuánto yo te quiero No sabes cuánto es mi deseo No sabes cuánto es mi deseo Quiero tenerte entre mis brazos Siempre te quiero, siempre te quiero Siempre te voy a esperar Siempre te quiero, siempre te quiero Siempre te quiero, siempre te quiero No penso en nadie, solo pienso en ti Siempre te voy a esperar Cuando me falte tu amor, cuando no estés junto a mí Y no queremos que no, 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 no No sabes cuánto yo te quiero No sabes cuánto yo te amo No sabes cuánto es mi deseo Quiero tenerte entre mis brazos Siempre te voy a querer, no ibas parte ya de mi existir Siempre te voy a esperar, es que por algo tienes que partir Siempre te voy a querer, no pienso en nadie, solo pienso en ti Siempre te voy a esperar, cuando me falte tu amor, cuando no estés junto a mí Sí, siempre estarás en mi corazón Soy el culpable de todas tus heridas Y tu cariño no lo supe comprender Estúpidamente no supe valorarte Y aquí me tienes muriendo por volver Cuando yo supe que ya tenías a otro Mi corazón me quise arrancar Y me acordé de todo lo que hice Y ahora entiendo que lo tengo que pagar Dolor con dolor se paga Las heridas que te di, yo las llevaré en el alma Sin tu amor perdí la calma Con mil lágrimas Con mil lágrimas pagaré hasta que no te debas nada Solo te digo que viviré con la esperanza De tenerte otra vez Que me muero por volver Si me dieras otra chance Y no queremos pierdas Y no más tuve mis lagos Dolor con dolor se paga Dolor con dolor se paga Las heridas que te di, yo las llevaré en el alma Sin tu amor perdí la calma Sin tu amor perdí la calma Con mil lágrimas pagaré hasta que no te debas nada Solo te digo que viviré con la esperanza Sin tu amor perdí la calma Que me muero por volver Sin tu amor perdí la calma Si me dieras otra chance Finalmente comprendí Que dolor con dolor se paga De un papel escrito con letras de oro Y esta carta se va hasta Villa Dama y Sabina Sidalgo Nuevo León, compadre Voy a mandarte un papel escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste, para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas, este no lo borra nada Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados, con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere, sepa que yo fui el primero Y el orgullo que me queda, es que yo fui el primero, mija Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados, con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere, sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ya con esta me despido, ay, te da esta carta abierta Para que el mundo y tu sepan, que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí, no necesito respuesta Yo creí que mi vida, le iba a vivir muy solo Tuve muchos fracasos, muchos tragos amargos Que me hicieron llorar Fueron muchas mentiras, que arruinaron mi vida Y por poco hoy me mató Pero llegaste tú, encendiste la luz Se fue mi oscuridad Yo siempre te amaré, siempre te cuidaré Serás mi consentida Serás mi consentida Te voy a dar amor, a cambio del que tú Regalaste a mi vida Hoy contigo soy todo Regreso mi confianza Ya no me siento solo Eres mi bendición Eres mi bendición Ya nunca lloraré Mil gracias por tu amor Y no queremos izquierda Lo más que me he emislado Fueron muchas mentiras, que arruinaron mi vida Y por poco hoy me mató Y por poco hoy me mató Pero llegaste tú, encendiste la luz Se fue mi oscuridad Yo siempre te amaré, siempre te cuidaré Serás mi consentida Serás mi consentida Te voy a dar amor, a cambio del que tú Regalaste a mi vida Hoy contigo soy todo Regreso mi confianza Ya no me siento solo Eres mi bendición Eres mi bendición Ya nunca lloraré Mil gracias por tu amor Eres mi bendición Ya nunca lloraré Mil gracias por tu amor Pero te pegas Muchas gracias No queremos izquierda Es un bendito Hasta el cielo se me obscureció Como si también él sintiera mi pena Como si también él quisiera llorar Al ver que te vas Al ver que me dejas Y la lluvia comenzó a caer Evitando que tú me miraras Mis lágrimas de dolor Que de mis ojos brucaban Hasta el cielo se me obscureció Con tremendos nubarrones Hasta el cielo también te lloró Pero tú no viste llorando a este hombre Y la lluvia comenzó a caer Evitando que tú me miraras Evitando que tú me miraras A este hombre A este hombre Mensajera Que vale esta floreza morena Palomita mensajera Llevale esta floreza morena Llevale esta floreza morena Dile que aún la llevo clavada aquí En mi corazón Las caricias que un día me diera Las recuerdo noches enteras Sufro por la ausencia de su amor Ay por su amor Dile paloma Que necesito sus besos Como alma en pena Vagando estoy por su amor Dile que vuelva Que estoy sangrando por dentro Se está muriendo de pura tristeza Mi corazón Dile paloma Dile paloma Que necesito sus besos Que necesito sus besos Como alma en pena Vagando estoy por su amor Dile que vuelva Que estoy sangrando por dentro Se está muriendo de pura tristeza Mi corazón ¡Y échale bonito, Cora! ¡Y ahí se va, carmitos! Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tú siempre tendremos razón Y no queremos pierda Lo más que un de mis labios Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se junten por Dios Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tú siempre tendremos razón Si ya te fuiste Ahora te aguantan Y no queremos pierda Nomás llume mis labios Si ya te fuiste Ahora te aguantan Aunque vengas a buscarme A rogar y a suplicarme No volveré contigo Tú creíste que el dinero Era todo en la vida Ahora ya te diste cuenta Que eso es pura vanidad Me gritaste pobre diablo Al cruzar por esa puerta Y burlándote te fuiste Sin tenerme compasión Quisiste volar muy alto Pero te faltaron alas Mira que cruel es la vida Que hasta el suelo fuiste a dar Porque vienes a buscarme Si sabes que eres culpable Del dolor que me causaste No me quiero ni acordar Por ahí dicen mis amigos Que te apodan la culebra Porque vives arrastrando Por esa falsa dignidad Ahora te toca pagar el corazón Me gritaste pobre diablo Al cruzar por esa puerta Y burlándote te fuiste Sin tenerme compasión Quisiste volar muy alto Pero te faltaron alas Mira que cruel es la vida Que hasta el suelo fuiste a dar Porque vienes a buscarme Si sabes que eres culpable Del dolor que me causaste No me quiero ni acordar Por ahí dicen mis amigos Que te apodan la culebra Porque vives arrastrando Esa falsa dignidad Menos de mi Olvídate de todo Menos de mi Y vete a donde quieras Pero llévame en ti Y al fin de tu camino Comprenderás tus males Sabiendo que nacimos Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mi Porque ni tu ni nadie Arranjarás de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mi El tiempo seguirá Su marcha interminable Quien sabe a donde vayas Quien sabe a donde acabes Y yo te buscaré Por cielos y por mares Rompiendo mi destino Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mi Porque ni tu ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mi El tiempo seguirá Su marcha interminable Quien sabe a donde vayas Quien sabe a donde acabes Y yo te buscaré Por cielos y por mares Rompiendo mi destino Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mi Porque ni tu ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mi Cariño santo Mira como ando Cariño santo Mira como ando Mira como ando Toda la culpa La tienes tú Te quiero es mi vida Que eres mi vida Y mi adoración Cariño santo Cariño santo Cuanto me duele Que tus caricias No te engañas No tengas yo Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Que aquí en mi copa Te vuelvo a ver Y por más que trato No puedo olvidarte corazón Cariño santo Cuanto me duele Que tus caricias No te engañas Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Que aquí en mi copa Te vuelvo a ver Y esto es el sabor De esa huente Comatran Jalisco Los lagos Todo aquel que piensa que la vida Este es igual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Y hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo Y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y el más bello vivir cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la vida se va cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y el más bello vivir cantando Cantando No hay que llorar No, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las buenas se van cantando Todo el mundo a bailar Todo el mundo a gozar Todo aquel que piensa Que la vida es siempre cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa Que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así No hay tiempo buena cara Y todo cambia No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y el más bello vivir cantando No hay que llorar Para qué llorar Que la vida es un carnaval Y la vida se va cantando No hay que llorar Vamos a bailar Que la vida es un carnaval Y el más bello vivir cantando ¡Ay ay ay ay! ¡Ah, hay que llorar! ¡Y hay que llorar! Que no llegan sus carnaval, y las penas se van cantando Hay que llorar, que no llegan sus carnaval Hay que vivir el tanto, hay que llorar sus carnaval No dejen que piense que la vida es cruel Porque estará solo, Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Los Lolaos Corazón, devórame Hay una mujer Que es tan especial Tierra y dulce Y no me va a dejar Hoy voy Nena, atrévete Nena, devórame Nena, atrévete Nena, devórame Hay una mujer Que es tan especial Tierra y dulce Y no me va a dejar Cuando camina Lo empieza a meñar Todo el mundo dice Que mujer más sensual Hoy voy Nena, atrévete Nena, devórame Nena, atrévete Nena, devórame Devórame Nena, ven, atrévete Nena, ven, atrévete Nena, ven, atrévete Nena, ven, atrévete Es tan bella, la quiero abrazar Y ternura, le quiero yo brindar Y su fuego, quiero sentir y quemar Es tan bella, sin ti no puedo estar Hoy voy, nena atrévete Nena devórame Dévorame, nena ven atrévete Pues, dévorame, nena ven atrévete Hazlo como algo dulce que tú quieras comer Cuando estamos juntitos nuestro amor es placer Nuestro amor es complicado como fuego de jedrez Después que tú lo entiendes no hay nada que ver Siempre hay uno que gana, el otro tiene que perder Pero en nuestro caso no va a suceder No uso pañales, tú no usas pamper Como tú no hay ninguna, eres una mujer No necesito otra, tú me vas a complacer Dévorame, nena ven atrévete Pues, dévorame, nena ven atrévete Hay una mujer De volame, nena ven atrévete Que es tan especial Que es de nena ven atrévete Que es de nena ven atrévete Y con ritmo salosón Banda Lago ¿Qué te parece este ritmo salosón? Siente al bailarlo Siente al bailarlo Una nueva sensación ¿Qué te parece este ritmo salosón? Siente al bailarlo Una nueva sensación Tiene algo como combia guapa Yo soy sabrosón Pero así la compusimos Para que goces mejor ¿Qué te parece este ritmo salosón? Siente al bailarlo Siente al bailarlo Para el señor Iván Fernández Este ritmo salosón Este ritmo tiene algo Que es muy especial Porque si lo escuchas No lo dejas de bailar Si una pena invade A tu pobre corazón Ven y baila pronto Este ritmo salosón Este ritmo salosón Este ritmo tiene algo Que es muy especial Porque si lo escuchas No lo dejas de bailar Si una pena invade A tu pobre corazón Ven y baila pronto Este ritmo sabrosón Música El rango es así Hoy por hoy El ritmo que con banda Suena más ¡Sí señor! Por eso aquí Hoy Suéltense Con este ritmo Que los lagos tocan Con pasión Un paso al frente Y otro para atrás Y muevan esa cinturita En forma circular Una mano en la mejilla Y otra en la cadera Pero ni un momento Dejen de mover las piernas Anóquense También pensé Estamos locos Sin reventar Anímense Relájense Ven animar Y relajar Alóquense También pensé Estamos locos Sin reventar Anímense Anímense Relájense Ven animar Y relajados Los lunes y los martes Bailando el mambo Los miércoles y jueves Bailando el mambo Los viernes y los sábados Es placer Y todos los domingos Bailar también Bailando el mambo México Es más perrón Bailando el mambo Siempre seré el mejor A todas las mujeres No impulsas más Si bailas con el mambo Ya lo verás Y no queremos pierda No más Y un mes Llegamos Un paso al frente Y otro para atrás Y muevan esa cinturita En forma circular Una mano en la mejilla Y otra en la cadera Pero en un momento Dejen de mover las piernas Alóquense Reviéntense Estamos locos Sin reventar Anímense Relájense Ven animar Y relajar Alóquense Reviéntense Estamos locos Sin reventar Anímense Relájense Ven animar Y relajados Los lunes y los mar Bailando el mambo Los miércoles y jueves Bailando el mambo Los siernes y los sábados Es placer Y todos los domingos Bailar también Bailando el mambo Me siento el más perrón Bailando el mambo Siempre seré el mejor A todas las mujeres No impulsas más Si bailas bien el mambo Ya lo verás Mambo Mambo Bailando el mambo Mambo Mammbo Bailando el mambo Mambo Y un agradecimiento especial Para toda nuestra gente, de sus amigos, la banda Mira, mira, mira que ya viene, mira que ya viene el reventón Mira, mira, mira que ya viene, mira que ya viene el reventón Quiero bailar, olvidándolo todo, me quiero moverme, con ritmo feroz Y estando del ruido, soy el rey de la noche, bailar solecito, con ritmo y sabor Mira, mira, mira que ya viene, mira que ya viene el reventón Mira, mira, mira que ya viene, mira que ya viene el reventón Si quieres este ritmo ardiente y sabroso Olvida las penas, adiós al dolor Si tienes tristeza, borrón que está nueva Y gozamos juntos este reventón Mira, mira, mira que ya viene Mira que ya viene el reventón Mira, mira, mira que ya viene Mira que ya viene el reventón Mira, mira, mira que ya viene el reventón Mira, mira, mira que ya viene Mira, mira que ya viene el reventón Y nos vamos con el reventón De la banda Los Labos Y de nuevo En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena es esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente es esta fiesta Alegra a las mujeres La mueven esa fiesta Toditas las mujeres ¡Caliente! En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena es esta fiesta Se mueven las mujeres Se mueven las mujeres Cállate ¡Gracias!